¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer un riquísimo guiso de fideos caracol y estos son nuestros ingredientes. En este caso vamos a necesitar el corte de tortuguita, vamos a necesitar un ají morrón verde, zanahorias, cebollas, papas, aceite, condimentos, en este caso tenemos orégano, pimentón, sal, tenemos un tomate en fruta, un poquito de perejil y dos o tres dientitos de ajo, puré de tomate y por supuesto nuestros fideos caracoles. Y un poquito de comida. Una hojita de laurel, también que me lo olvidé. Entonces vamos a pelar y lavar bien nuestras verduras. Acá tenemos nuestros condimentos y una hojita de laurel, como les decía. Tenemos nuestras papas lavadas y cortadas en cuadraditos, nuestra carne también y nuestra zanahoria. Y tenemos lavadas y picadas nuestras verduras, tomate, cebolla, los ajitos y el ají verde. En una olla vamos a colocar un poco de aceite y vamos a empezar a freír nuestras verduras. En este caso tenemos el tomatito en fruta cortado bien, chiquitito, nuestras cebollas, el morrón verde, los tres dientitos de ajo. Vamos a mezclar bien. Una vez que nuestra cebollita empiece a transparentar, vamos a empezar a poner nuestra carne. Vamos a mezclar bien. Vamos a poner nuestra hojita de laurel y nuestros condimentos, que como les decía, tenía comino, orégano y pimentón. Vamos a picar bien nuestro perejil, se lo vamos a colocar a nuestra olla y vamos a colocar el puré de tomate. Y en este caso yo le voy a colocar dos o tres tazas de agua, pueden ser caldo, un caldo de gallina, de verduras o de carne, el que ustedes gusten. Vamos a mezclar bien y vamos a tapar nuestra olla. Una vez transcurridos unos 20 a 30 minutos, vamos a poner nuestra papa y nuestras zanahorias y cuando eso esté cocinado le vamos a agregar nuestros fideos. En el paquete del fideo dice que la cocción son de 8 a 10 minutos, así que vamos a esperar ese tiempo para que nuestro guiso de fideos caracol esté listo. Como les decía antes del fideo, vamos a colocar la papa y la zanahoria y una vez que la papa y la zanahoria esté cocinada, recién vamos a colocar nuestros fideos. Y acá está nuestro riquísimo guiso de fideos caracol. En este caso es el punto que a mí me gusta, si ustedes quieren que tenga más jugo pueden ponerle más caldo o si quieren que sea más seco le ponen menos, esto está a su gusto. Y como siempre les digo, si a ustedes les gusta mi receta, se suscriban a mi canal, me den like, puedan ver mis vídeos completos y si gustan y quieren los comparten en sus redes sociales, eso me va a ayudar muchísimo. Y como siempre les digo, les mando un besote enorme a todos, gracias por visitar mi canal y nos vemos en mi próximo vídeo.